Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Baila, 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 baila Tengo que besarte antes que se acabe